En las últimas semanas el actor mexicano David Cepeda se encuentra en el ojo del huracán debido a un video íntimo, pero no sabemos si es por solidaridad o para coger volado o simplemente para distraerse que el cubano William Levy lo quiere ver. Levy también aseguró por su parte que como ese video que salió a la luz de David Cepeda autocomplaciéndose, él no tiene ningún material de ese tipo. El cubano dijo bromeando, me gustaría verlo, entre risas comentó a los reporteros pero ya en serio dijo, sé que ahora David está pasando por un mal momento por ese video lo conozco y es una buena persona. El actor dijo que afortunadamente él no tiene de qué preocuparse pues no existe ningún video íntimo que pueda filtrarse por ahí. Vamos a ver si como ronca duermes William porque en una ocasión pudimos ver fotos muy reveladoras del actor mostrando su miembro y partes traseras quien quita y le refresca la vista a sus fans. Franklin Chinchilla, su mañana.